Salir con un infiel puede terminar quitándote la vida. Y que llegó al punto en el que esto me ocurrió, que me quise literalmente quitar la vida y lo intenté. A mí me ha sorprendido mucho quedar con fans y que me digan literalmente que les he salvado la vida porque estaban en un momento muy complicado o les habían dejado o estaban muy mal y mis vídeos les han ayudado porque otra persona les había hundido en la miseria. Tienes que tener muchísimo cuidado con quien decides que quieres compartir tu vida. Porque cuando pierdas a esa persona es como si perdieras una parte de ti mismo. Y esto siempre va a doler un montón. Entonces, imagina lo que duele esto si encima sufres una alta traición. Las personas infieles no sólo tienen el problema de la infidelidad en sí, sino de lo que implica ser infiel. De la mente que tiene la persona infiel. Porque ahí es donde reside el verdadero problema. ¿Cómo funciona la mente de esa persona? En pocas palabras, que es una basura de ser humano. Es una auténtica escoria que no dudará en hacerte todo el daño posible si con ello sale ganando, aunque sea en un 1%. Yo no entiendo esas personas, sobre todo mujeres, enamoradas de casados y que se empeñan en que la mujer deje al casado. O sea, yo he visto mujeres obsesionadas que nos han contratado para eso. Son tan tontas que no se paran a preguntar ni por un segundo de vale, aunque consigas tu objetivo, ese hombre te hará lo mismo a ti. Te enteres o no te enteres. Además de que ese hombre está destruyendo una familia, está engañando a la persona que encima es la madre de sus hijos. Es como si se traicionara en cierta forma a sí mismo y no le importa por unos míseros minutos de placer. Una persona que vale la pena, noble y honesta, lo que hará es dejar a la mujer con todas las consecuencias y asumir dichas consecuencias. El que es mala persona, el infiel patológico, el que es una basura de ser humano, siempre va a poner excusas y excusas. Las más clásicas de no, es por los niños. Y si tú sufres una infidelidad o estás con una persona que ha sido infiel, corres el grave error de llegar a un punto donde puedes llegar a querer quitarte la vida. Y en esto te voy a explicar mi experiencia personal, que no he contado nunca, muy brevemente en algún vídeo, y que me pasó hace más de 10 años y que llegó al punto en el que esto me ocurrió. Que me quise literalmente quitar la vida y lo intenté. Y os voy a explicar en este vídeo bien, bien, todo. Como os decía, las personas infieles, el problema es que son malas, son malvadas. Tienen un fondo de base que es maligno. Una persona normal, si te deja, o va a seguir hablando contigo, o te va a dejar, las rupturas nunca son agradables, pero no van a ser como de una persona que ha sido acostumbrada a ser infiel. Porque esa persona no tiene responsabilidad afectiva, no te ve como un ser humano. Vamos, que tú le das absolutamente igual. En el momento en el que te deja, no dudará en hacerte todo el daño posible. Y lo peor de esto es que hoy en día la infidelidad llega a más del 40% de las relaciones. ¿Por qué? Porque cada vez las personas son más narcisistas. La infidelidad está más bien vista. Todo el mundo quiere aparentar en redes sociales, sentir que es el mejor, y no dudan en pisar a quien sea para conseguirlo. Yo hace más de 10 años conocí a una chica de la que me enamoré muchísimo y llevaba un tiempo buscando a la persona ideal. Y bueno, al cabo de un mes o dos de conocer a esa chica, pues vi que había estado en una relación durante 8 años siendo infiel a su pareja. Además de una forma muy, muy bestia. Con múltiples chicos, con exparejas, al menos unos 10, sexualmente y de todos los tipos. Claro, yo al enterarme quise cortar esa relación. Yo, al confesar que le había pillado, lo que quería conseguir es que se rebotara y entonces yo dejarla e irme tranquilo. Eso es lo que realmente yo quería. Pero esa chica reaccionó de una forma muy distinta, muy humilde y pidiendo disculpas. Diciendo que haría lo que fuera por estar conmigo y darme esa seguridad. Yo, pues muy tonto de mí, confié en esa chica. Además descubrí que había sido infiel porque al revisar su portátil, pues ella guardaba capturas de las infidelidades. ¿Cómo se lo contaba a sus amigas? Lo descubrí por eso. O sea, como si fuera un trofeo, dejaba rastros o no lo entendí muy bien. Lo peor de todo es que sus amigas lo sabían y la apoyaban. Que claro, tú piensas, ostras, si hacen eso, pero qué hijas de puta, no hay malas personas. Encima eran unas amigas que se habían reído de mi enfermedad, lo que yo tenía, y le habían dicho que si yo era muy feo y que qué hacía conmigo. Y me empezaron a acusar a mí de que yo había estado con una, con otra, estando yo soltero. Es decir, me viene una chica que ha estado siendo infiel durante 8 años a su pareja y ella y sus amigas me juzgan a mí por lo que yo he hecho estando soltero y que además era mentira. Bueno, la forma de actuar de sus amigas era como de envidia porque se dieron cuenta que yo empezaba a ser famoso en esa época hace 10 años y pues le sentó como mal. Pero siempre me llamó mucho la atención esa soltura con la que hablaba de sus muchas infidelidades. O sea, yo no imagino al pobre chaval quedando con sus amigas con cara de subnormal mientras las amigas sabían absolutamente todo lo que hacían a la otra. Y además era una situación realmente muy, muy, muy enfermiza que a mí me traumó. Yo en ese momento ya había hecho mucho squash y había visto cosas bestias. Pero lo que vi en esa ocasión te juro que me marcó la vida para siempre. Porque después vi conversaciones con su ex y si a mí me contagias una enfermedad de este tipo directamente muero porque mi cuerpo no lo aguantaría sencillamente. Mis probabilidades de supervivencia serían nulas. Pero bueno, ella me convenció, suplicó y vale. Decidimos seguir la relación con la condición de que viniera a vivir conmigo y que ella no trabajaría fuera de casa. Sé que eso no es la mejor solución. Soy muy consciente. Pero luego te vas a ver cómo es el mundo. Cómo son las relaciones. La poca moralidad que tiene todo el mundo. Y sencillamente en ese momento no me importó en absoluto. A mí cuando estoy en pareja me gusta hacer vida en pareja. Si la pareja hace su vida no me importa en absoluto. Es más, me gusta que sea feliz e entretenida. Pero con esta chica en particular pues era un miedo terrible a que me hizo. Como lo que veis aquí en estos mensajes. Que si yo le salvaba la vida, que era lo único y mejor que había conocido. Me decía muchas cosas de este estilo y esto impidió. Me escribía cosas de este tipo y me convencía. Es decir, me manipulaba. Por decirlo de una manera directa totalmente. Y a partir de aquí pues empezaron a haber muchos problemas. Muchas cosas sospechosas de su pasado o con su actual expareja. Siempre me afirmó. No, no, es que a mi ex actual tenía el de 8 años y el de 2. Al de 2 nunca le he sido infiel. Al final de la relación, cuando ya se estaba terminando, le pregunté. ¿Seguro que nunca le fuiste infiel? Si le preguntara me diría que no. Y me dijo, no lo sé. O sea, hasta el final de la relación salía mierda de su pasado. Total, que fuimos a vivir juntos y no le había contado nada a sus padres de que no trabajaría. O sea, que viviríamos de lo que yo generase y, bueno, más adelante me ayudó con mi trabajo. Pero bueno, no le había contado nada a sus padres. Y yo me enfadé y dije, a ver, tienes que contárselo y decírselo. Normal, comunícate, di las cosas. Bueno, pues se lo contó y sus padres me empezaron a insultar, a llamarme secuestrado. Fue, o sea, espectacular. Y ella no decía ni hacía absolutamente nada. Y yo le puse en ultimátum. Mira, o les dices algo o haces algo o terminamos. Yo no puedo estar aguantando que tus padres me estén insultando todos los días y así. Ni siquiera tuve la dignidad de llamar a sus padres, cuadrarles, decirle, mira, es mi vida, he decidido esto, hago esto y punto. No, no lo hizo. Así que le dije, bueno, pues o tus padres o yo. Pero yo no puedo estar aguantando que me insulten y que esto sea así. Así que se dejó de hablar con sus padres unos meses. Durante ese intervalo yo me intenté comunicar con su madre. Le intenté hacer ver la postura de que, aunque no estuviera de acuerdo, lo mejor siempre era que siguiera teniendo contacto con su hija porque ella no sabía cómo era yo. Yo podía ser un loco psicópata y entonces lo mejor sería que se hablara con su hija porque siempre necesitaría de su apoyo. Así que lo mejor es dejar lo que no le parecía bien y siempre tener el apoyo de su hija. Vamos, que le hablara y se llevaran bien, que recapacitara en vez de estar insultándome o acusando de cosas. Total, que al cabo de unos meses se disculpó la madre y volvieron a hablar más o menos con normalidad y el padre pues nunca quiso. Tenía una relación rara. Ese padre parecía como si fuera un novio, literalmente. Porque cómo actuó ese señor durante toda la relación no es normal. Vamos, que yo no me volví a hablar nunca con el padre. Estaba yo grave y enfermo, muy enfermo. Estaba muy mal. El padre llamaba a la hija, ni preguntaba por mí. Y la chica con la que salía no le decía absolutamente nada. Le dije como 50 veces. Oye, pero dile algo. O sea, ¿cómo puedes permitir que esté tratando así a tu pareja? Dile algo, cuádrale, pues nada, que no hablaba. Tuve que convivir pues con eso. Y obviamente pues a mí me molestaba. No reaccioné de la mejor manera porque quizás lo hubiera tenido que haber ignorado, pensar que ella era así y ya está. Total, fue avanzando la relación y ella pasó de admitir la culpa, dialogar, discutir, a hacer todo lo contrario. Me empezó sobre todo a hacer mucha luz de gas, mucho gaslighting. Llegó un momento al cabo de tres o cuatro meses que absolutamente todo lo que yo recordaba o había pasado nunca era cierto. Es decir, que siempre me equivocaba al 100% de las veces y ella siempre acertaba. Y esto fue siempre así. Aparte, lo que impedía que se normalizara la relación era precisamente los celos de ella. Llegamos a un pacto que no era el más adecuado de todos, que era que, bueno, no tuviéramos amigos del sexo opuesto y se bloquearon todos los amigos del sexo opuesto por ambas partes. Esto podría haberse abierto un poco o haber cambiado, pero esa chica encima era extremadamente celosa. No solo se había metido en lo que había hecho yo de soltero dos meses atrás, por ejemplo, ella y sus amigas, sino que durante la relación tuvo unos celos enfermizos. Me bloqueó a clientas. Miraba hasta lo que yo veía en Instagram o hacía y tuve que dejar de utilizarlo. O sea, y eso que era importante para mi trabajo. Y aunque le intentaba explicar de, a ver, una persona como tú, lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo. No celarme a mí de estas maneras cuando yo en mi vida he sido infiel y siempre he sido una persona muy noble y leal en pareja. Pues durante toda la relación no hubo manera de que entendiera eso. Hacía cosas como irse sola a la peluquería y mientras estaba allí montarme un pollo terrible porque se había metido en mi Instagram y en el buscador le salían chicas. Y aunque hablaba con ella y me intentaba comunicar y cambiaba, lo hacía unos días y luego volvía a ser la misma persona. ¿Y cuándo empeoró todo a tal punto de poner en peligro mi completa estabilidad mental y llevarme al punto de querer quitarme la vida y que lo intentase? Pues cuando ves que a esa persona no le importas en absoluto. Tuvo un familiar que se puso muy enfermo. Me gasté mucho dinero en los billetes para ir a ver ese familiar. Muchísimo dinero. Pone unos dos mil y pico euros. Y le íbamos a ver en diez días. Pues bueno, le entró la vena que quería ir ya. Y yo cansado de sus desprecios constantes de amor. De que es que no hablaba. O sea, tú imagínate tener una pareja que no te habla. Sales a comer, no te cuenta nada. Pero si vienen amigos, les empezaba a contar de todo. Y tú lo ves de eso. A nivel inconsciente te frustra, te empieza a deprimir. Te sientes muy mal. ¿Ves por ejemplo que empeoras la salud y es que le da absolutamente igual? Pues todo eso te va causando una depresión increíble y de caballo. Y en ese momento, encima, bueno, como trabajaba conmigo, yo le daba dinero y además vigilaba muchísimo si ella gastaba en su dinero para el mes siguiente yo compensarle transfiriéndole más dinero. Pone que le pagaba 500 euros, por ejemplo. Y ella se gastaba ese mes 200. Pues yo intentaba ingresarle 700 euros y en ese sentido la cuidaba mucho porque quería compensar el que no trabajara por su propia cuenta. Y bueno, en ese momento se le antojó ir a ver a su familiar si o si quería verle ya. Yo no supe captar, sí que es verdad, que tenía un estado de ansiedad alterado. Y como yo venía mucho tiempo sintiéndome totalmente despreciado por ella y por muchas más cosas, como por ejemplo, es que es muy triste eso, o sea, es que es muy triste. Me tuvo que someter a una mini operación para ver si podía tener hijos. Con el consecuente dolor, visitas médicas, yo suelo tener 3 o 4 visitas médicas al mes, tengo un montón de doctores y eso para mí era un suplicio. Yo quería tener un hijo con esta chica. Pues bien, cuando ya se hicieron todas las pruebas y demás y quedó claro que bueno, pues sí, que podíamos tenerlo y demás, simplemente no habló más del tema. Hizo ver como que no existía. Tú imagínate la depresión que causa eso de estar con una persona que, ¿sabes?, que no quiere tener un hijo contigo y que su forma de afrontarlo es ignorarte completamente. Llega a preguntárselo dos o tres veces y hacía como que no lo oía, o sea, era alucinante. Tú imagínate que estás con la persona con la que compartes tu vida y oye, lo del hijo, ¿qué pasa? ¿Quieres tener o no? Y me habla de otra cosa. Pues era así. Y este tipo de cosas, pues eran un constante. Así que iba arrastrando como una especie de depresión o tensión de que no me quería en absoluto. Y cuando quise ir a ver a ese familiar que le salía carísimo, como 3.000 euros o así, le dije, mira, tío, es que no puede ser. Llevo un año esforzándome en que ahorres todo lo posible para lo que pueda pasar en un futuro. Y tú te lo quieres ventilar sin darle ningún tipo de importancia. Bueno, bueno, si haces eso, pues cada uno por su lado. Y no le importó nada y decidió que cada uno por su lado. Hubo una discusión un poco tensa, pero absolutamente nada grave. Si yo me puse un poquito más tenso, enseguida pedí disculpas, la llevé lo más tranquilo posible a casa, aceptando que se iba para siempre y demás. Al final lo arreglamos y fui en ese viaje. Vio a su familiar, pagué un buen hotel, etc. Desde ese momento yo empecé a pillar muchísima depresión. O sea, es que estaba mal. Porque cada día estaba viendo una persona que en verdad yo no le importaba, que no me quería y que había preferido romper una relación. Aparte de que a la hora de elegir los billetes para ir a ver ese familiar, le dije, oye, asegúrate muy bien porque los billetes son caros. Sí, sí, no, no. Total, que pasó todo eso igual. Y bueno, tuvimos nuestros más, nuestros menos. Seguía siendo una persona que no hablaba. Recuerdo que incluso algún mes antes de ocurrir esto de lo del familiar, un día bajando del coche le dije, mira, esto no puede continuar así. No puedes ir yendo como un robot. O sea, es que no hablas, no abrazas. Es como vivir con una botella de agua. Era desesperante. Y dije, por favor, no puedes seguir esto así. Le daba todo igual. Total, que llegamos al punto clave donde tuve un problema económico. Sentí que lo iba a perder absolutamente todo. Y cogí una depresión espectacular de caballo. ¿Y sabes lo que hizo ella? Bueno, pues estaba muy preocupada porque tenía que esterilizar el lunes unos gatitos. Yo de esto me había enterado un viernes. Yo en una depresión terrible. No sé si he estado tan deprimido en mi vida porque, claro, se juntaba. Ver su indiferencia, que yo no le importaba y que me estaba pasando eso. Y sobre todo, en el fondo, sufría por ella porque quería darle una buena vida. Quería que estuviera bien y, en parte, la depresión de lo económico también era un poco por eso. O sea, era todo un conjunto. Al ver que yo no le importaba en absoluto, tenía visita un lunes. Le dije, mira, no me acompañes y tal. Lo mejor es que te vayas. Ya se le había dicho algunas veces este tipo de cosas cuando había esa actitud. Bueno, volví de la visita. Me habían dado una muy mala noticia de salud, pero muy, muy mala del corazón, que estaba bastante mal del corazón. Y no le dije nada para no influenciarla y no afectarla. Y aquí viene lo bueno de todo. Y es que me fui un día y medio de casa porque ella me decía que sentía ansiedad si discutíamos y no sé qué. Entonces, no la quería molestar. Volví al cabo de un día. Y, por la noche, de repente, llega la policía a mi casa y ella se lleva sus cosas. Cabe decir que yo, unos días antes, le había dicho que me quería suicidar, tal cual se lo dije, porque estaba muy mal y que si no lo había hecho es porque sentía que yo no le importaba en absoluto. Y que me quería suicidar por el tema del dinero. Pues ella viene dos días más tarde con la policía a recoger las cosas y, al cabo de una semana, me pidió dinero. También recalcar que yo, al conocerla, le pagué una deuda que había contraído con su ex. Su ex supuestamente la estafó y yo, pues, le ayudé muchísimo con esa deuda. Se pasó toda la puta relación diciendo que me lo iba a devolver. No solo no me lo devolvió nunca, sino que me pidió más dinero. Y, de hecho, tuvimos algunas discusiones porque si yo la veía interesada, ella hacía todo lo posible para no parecer interesada y hacerse la humilde. Y cuando surgió el divorcio, intentó quitarme todo lo que pudo legalmente. Total, que vino la policía, yo empecé a llorar un montón, escribí en un papel mi numerado de tarjeta, se lo di a la policía y me fui llorando porque estaba alucinando de cómo podía ser tan cobarde de hacer eso. O sea, ¿cómo puedes ser tan mala persona? Pero tan, tan mala persona. Tuvo un día y medio para irse si le daba la gana que yo no estaba. ¿Qué necesario era coger a una persona que te ha dicho que se quiere suicidar y venir con la policía para humillarle? Cuando jamás en la vida ha sido agresivo contigo. O sea, ¿qué necesidad hay? Según ella, porque tenía miedo de que yo me pusiera a insultarla o agresivo cuando toda la relación le dije que se podía ir cuando quisiera y que aquí no la retenía nadie. Total, que ella prefirió sacrificar mi estabilidad mental de esos momentos para ahorrarse una discusión. Como si fuera una puta cría de 12 años. Por supuesto, se fue a casa de una amiga y allí empezó otra tortura por su parte. Que no le dio la gana de decir dónde estaba así que no le podía mandar sus cosas. Me trató como si yo fuera un psicópata. Y yo creo que todo con la intención de dejarme muy mal cara a los demás para ella pintarse como la salvadora y yo como que si la retuviera ahí secuestrada en casa. O sea, ¿qué necesidad hay de actuar así? Le intenté devolver sus cosas en dos ocasiones. Antes de ir a un viaje, intenté quedar con una persona que me pasó su contacto y esa persona fue algo borde, yo no estaba muy bien psicológicamente y me fui. Al volver, otra vez lo intenté, pero no me veía con fuerzas, estaba mal, pedí disculpas a la persona y no pude pasar a darle sus cosas. Pues va esa amiga y se me pone chulita conmigo. Me empieza a decir, bueno, pues más vale que cuando toque la firma esto lo devuelvas encima exigiéndome a mí cuando yo no tenía ninguna obligación de estar persiguiendo para devolverle sus cosas. Que tenía que ser ella la que lo arreglase. Yo se lo facilité todo, dije, bueno, pues tú busca abogado, busca todo, para que te sea lo más fácil posible, porque no estaba viviendo donde yo. Estaba como a 500 kilómetros y, pues en parte, no quería experimentar ese dolor y quería facilitárselo. Pues lo utilizó para informarse con abogado y ver cuánto me quería sacar, sabiendo que me quería suicidar por el tema económico. O sea, espectacular. Yo no salía de mi asombro. Lo mejor de todo eran las mentiras. Por eso os hablo de los infieles, que no son de fiar. No, yo ahora quiero estar sola. Sí, hombre, vas a querer estar sola. Se abre un Instagram y agrega 500 personas, la mayoría tíos, los primeros días, y se pone una foto cuyo ha parecido con la realidad. Es casualidad, es decir, una foto tipo modelo hace 6 años y no, quiero estar sola. Pero qué milongas cuentas. Pero cómo puedes ser una persona tan mala, pero tan, tan mala, manipuladora y macabra. Llegó al punto que intentó en el mail hacer como que yo quedara como maltratador por si no accedía a sus condiciones a la hora de la firma. Hasta me llegó a decir que yo me quería suicidar para molestarla. O sea, las personas no se suicidan porque estén muy mal, sino para molestar a su ex. O sea, era algo espectacular. Yo igualmente le dije que ella nunca tenía la culpa de eso, que no era cosa suya, que era cosa mía, que estaba muy mal y ya está, y ella no tenía la culpa. No, la tenía y al 100%, porque aún sabiendo que yo estaba mal, fue hacer todo el daño posible porque era mala persona. Era una chica que es que era muy mala persona. Y lo peor de todo es que no se le veía. Es la típica persona que tú ves y dices, ¡ay, qué buena persona es! No, es una hija de puta, pero que no te lo puedes ni imaginar. Mentirosa, manipuladora, la típica persona que contigo es una forma y con otra persona es de otra forma totalmente distinta, pues exactamente así era. Porque os aseguro que en la vida ella iba a contar cómo me acosaba con celos constantemente sin yo hacer nada. Pero según ella, estaba encerrada ahí, secuestrada conmigo. Poco antes de la firma, sentía tanta ansiedad por todo lo que estaba viviendo, que me tomó un montón de pastillas de dormir, pero bueno, era una mierda. No me hicieron nada, me desperté mareado al cabo de unas horas y ya está. Se quedó ahí la cosa. Pero es que fue todo tan indignante, tan humillante, tan cruel. Yo estar persiguiendo para devolverle sus cosas cuando era su responsabilidad, ¿qué necesidad tenía de volcar ese odio encima a través de sus amigas? Era todo como muy absurdo. Fui a firmar con una amiga, no para putearla, sino porque el psicólogo me dijo, ni se te ocurra ir solo en el estado que tú estás, ni vayas. Eso sí, al salir del divorcio, unos días antes se había arreglado el tema económico, al final no fue nada y yo lo celebré comprándome un coche. Bueno, pues se enteró y me dijo que todo era mentira de lo que me quería quitar la vida y demás. O sea, negaba constantemente cómo yo me sentía. Le dije que había pasado los peores momentos de mi vida. No, según ella, los peores momentos de mi vida no eran esos, eran otros. Si yo había hecho un viaje por ella, no, no era por ella, era por mí. O sea, anulaba completamente todo lo que yo sentía o decía. Como si yo siempre mintiera o me lo inventara todo. Vamos, me hacía un luz de gas absolutamente en todo. Llegando al punto que os dije que yo no me quería quitar la vida porque estaba mal, sino por molestarla. Mira, yo he salido con mujeres, he estado casado. Las relaciones se pueden acabar, ¿vale? Y tú vas a pasar un proceso de duelo, vas a sufrir, pero de ahí que otra persona, todas sus acciones, vayan para hacerte el máximo daño posible. Porque es que le da igual y no le importa que tú te mueres. No le importa nada, sino que lo único que le importa es quedar bien cara a los demás y ser una absoluta falsa. Pues esto solo lo puede hacer una persona que ha sido infiel durante su vida. Porque a mí a lo mejor no me fue infiel. Yo creo que se fue con otra, que conoció a alguien por internet y se fue con esa persona a esa ciudad o algo. Vamos, esto está bastante claro. Pero el problema ya no es que te sea infiel, sino la capacidad de dañarte que puede tener esa persona. De invalidar todo lo que tú sientes como si no existiera. Yo siempre intenté ser lo más sincero posible. De hecho, el último email que nos mandamos, cuando ella me dijo, no, yo no quiero estar con nadie, he pensado, pero ¿cómo puede ser tan mentirosa y tan sumamente falsa? Le dije, pues mira, yo sí que he estado con bastantes mujeres y fui sincero porque es que qué necesidad hay de engañar de estas formas. Yo en esa época ya sabía muchas técnicas de seducción, de manipulación, evité usar ninguna de ellas. Por ejemplo, no le estaba contando que estaba cuidando a unos gatos callejeros que ella cuidaba para no influenciarla en que pensara que yo era... Ay, pues que se decidiera volver conmigo por ese tipo de cosas. Así que evitaba muchísimo influenciarlo, manipularla con cosas así. Y claro, cuando me pasó todo esto, pues entendí muchas cosas que le había hecho a su expareja más reciente. Que su expareja parecía que la estaba acosando, mandándole un montón de más. Hombre, si tratas a una persona como una basura y le haces este tipo de cosas, pues sí, lo normal es que te mande un montón de emails. Como yo no quería que me hiciera exactamente lo mismo, pues esto lo controlé bastante. Y encima fue tan mala persona que ni siquiera me explicó de oye, ¿por qué te vas a un sitio y ni siquiera das tu dirección? O sea, ¿por qué me tienes que tratar de una forma tan denegrante y tan mal? Cuando jamás de los jamases ha habido ningún tipo de violencia y lo máximo que pasó fue cuando discutimos por ese familiar que no pasó absolutamente nada. ¿Qué necesidad de mentir, engañar y hacer tanto daño a una persona que hacía unos días decía que quería quitarse la vida? O sea, ¿cómo se puede ser tan mala y malvado y mala persona? Recuerdo que durante la relación hacía cosas que yo le decía tío, pero es que eso, esto es de mala persona. ¿Cómo puedes tener así esa indiferencia hacia mí que no te importa en absoluto? Os voy a ser sincero, yo nunca me he arrepentido de prácticamente nada de lo que he hecho en la vida. De si he estado en una relación cuatro años o en otra he estado tres años, lo que he hecho. Nunca. Porque todo son experiencias. Pero sí que me arrepiento muchísimo por todo el daño que me hizo esa chica de cuando yo descubrí toda esa mierda que llevaba encima de no haberme ido. Es de lo que más me arrepiento en toda mi vida porque decidí dar una segunda oportunidad a una persona y no debería haberlo hecho por cómo era, cómo se comportó. Nunca tuvo ningún remordimiento de absolutamente nada de lo que hizo. Lo único que hizo es que estaba en una depresión y yo la saqué de ella dándole amor, cariño y queriendo estar con ella y cuando estuvo bien no le importó hacer todo el daño posible. Entonces me arrepiento mucho por eso. Es una persona, es una chica que no hablaba, no hablaba de sus sentimientos y hacía cosas muy dolorosas que dolían muchísimo. Como una discusión de repente decirme que yo había estado muy gordo en tal época. Y yo pensar, pero ¿cómo puede ser tan falsa? ¿Por qué no me lo decías ese momento? Sí, se lo pregunto un montón de veces. Entonces es una chica que nunca sabías realmente lo que pensaba porque te mentía constantemente. Según ella, pues todo le generaba ansiedad. Hablar de cualquier cosa le generaba ansiedad. Que me hablaba de gatos y le decía, pues los gatos son una parida. ¿Lo discutíamos? No volvió a hablar del tema. O sea, no afrontaba nada. Era una evitativa, pasiva, alexitímica. Consultando con un psicólogo me dijo que era algo así. Entonces, ese día que la conocí, que descubrí lo que había hecho, en el momento que vi todas esas infidelidades, pues tendría que haberme ido porque aunque a mí no me hubiera sido infiel, pues es una persona capaz de hacer un daño tan grande que puede hacer que te quite la vida. Hay muchas personas que se llegan a quitar la vida y muchas de ellas es por cosas de este tipo en el amor. Personas que te hacen mucho daño, que te destruyen tu existencia y te llevan al abismo. Hay que tener mucha responsabilidad afectiva. No hay ninguna necesidad en irte montando el paripeco en la policía porque eres una niñata y no sabes discutir como un ser humano normal. Ninguna relación es fácil y ninguna relación se va a romper de una forma fácil. Lo que no puedes hacer es, para librarte de tu responsabilidad de forma madura, echarle toda la basura a la otra persona y presentarte allí, venga, con la policía y victimizarte lo máximo posible. Ya, para rematarlo todo, como que en los últimos mails que nos mandábamos, como que me tendió la típica trampa que tienen muchos ex, de hacer ver como que si le dices que te quiere, va a volver a ver contigo. Entonces yo sí que le dije que la amaba y demás y básicamente dije, pues yo no, pero así, venga, hacer más daño. Por supuesto, no utilicé ningún tipo de estrategia. Lo primero que hice cuando se fue es bloquearla de todos lados y tener solo contacto por mail. Sí que es verdad que luego de firmar, de separar y de demás, quise hablar por WhatsApp para entender el porqué de ese comportamiento. O sea, ¿qué te he hecho para que seas tan mala persona? ¿Por qué mientes tanto? ¿Por qué te pasas toda la relación mintiendo? No, no me importa el dinero, el dinero que pagaste de la deuda con mi ex te lo pagaré y luego te lavas las manos y mientes. Porque es que era todo en general ya muy, muy humillante. Me comí una deuda que no me tocaba. Ella, por ejemplo, podía haber vendido un coche que tenía que pagar esa deuda, pero no. El coche se lo quedó el padre, lo siguió pagando el padre y yo pues me comí parte de la deuda. ¿Qué pasa? Que luego cuando cortó conmigo, ¿de quién era el coche otra vez? Suyo. Pues no, se pasó toda la relación, toda, diciéndome no, es que ese coche ya no es mío, es de mi padre. Realmente parece que todo lo hizo intencionado para sacarme lo que pudiera y ella sabía perfectamente que en cuanto rompiéramos ese coche sería ya suyo, que no me iba a devolver nunca el dinero y jamás lo haría. Iba a toda la relación de humilde, no me importa el dinero. Sí, sé que yo hice muchas cosas mal, pero veo totalmente innecesario esta forma de romper llevando a la otra persona al borde del abismo cuando ya la habías visto que estaba así de mal. Recuerdo los últimos meses de la relación que empecé a entrar en una depresión muy profunda porque veía que no quería estar conmigo, que si yo estaba en un sitio ella se iba al otro, no quería jugar conmigo cuando solíamos jugar juntos al ordenador y me empezó a causar mucha depresión porque no hablaba, solo se distanciaba y fue algo realmente duro. Es lo que digo, una persona que ha sido infiel a estos niveles o que de naturaleza es infiel, es una persona que no va a afrontarte nunca a la realidad ni la vida. Te va a destruir si con ello gana un 1%. Era realmente una chica extremadamente cruel. Recuerdo que le dije, oye, te devuelvo el vestido este de boda y tal, ah, vale, tal, como si fuera cualquier mierda. O sea, era espectacular. Sin ningún tipo de empatía ni de humanidad. Y estas cosas, pues, marcan mucho, destruyen mucho. Son personas que no van a estar contigo cuando tengas problemas. Te van a hundir si pueden. Por eso es tan importante cuidar tu salud mental y no salir con cualquier persona, sino tener unos estándares muy altos. Y no hablo de estándares absurdos. No, es que si no me regala flores, banderas rojas, no. Hablamos de cosas serias. De personas que pueden alterar tu estabilidad emocional para siempre y llevarte al borde del abismo. Por todo esto y mucho más, es por lo que nunca debes salir con una persona que ha sido infiel.